Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal, respecto al video que subí hace un momento sobre la situación que tenemos en Youtube, he resuelto que empezaré a subir los documentales en el nuevo canal para dejarlo como una librería desmonetizada y seguiré subiendo material original por este lado la verdad es que son como 400 documentales así que se va a llevar un ratito espero que no les moleste pero por vía de mientras vamos a seguir subiendo material aunque sea desmonetizado sobre algunos temas que tengan que ver con la pintura y las artes visuales el día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante que es la relación de la pintura con la guerra cuál es la importancia que tiene la pintura, qué tienen que decir los pintores cómo los afecta, cómo afecta a las personas, a las culturas es la pintura un medio documental o un medio de propaganda tiene alguna posibilidad de hacer frente a estas situaciones tan desastrosas como estas masacres propias de este tipo de conflictos qué tiene la pintura para decir al respecto un autor como Picasso nos dice que la pintura no es una herramienta estática no es sólo una imagen sino que es un arma en contra de los abusos del poder es un arma no sólo para atacar sino también para defenderse dentro de una guerra dentro de un conflicto armado un historiador como Simon Shama se pregunta qué tiene que hacer la pintura cuando las bombas empiezan a caer puede defendernos puede señalar lo atroz de este tipo de situaciones es muy interesante que cuando nosotros estudiamos la relación de las artes visuales con la guerra ésta se extiende hasta el siglo 13 antes de Cristo con la aparición del bajo relieve de la batalla de Kadesh esta batalla donde se enfrentó Ramsés II con el rey hitita Muwatali ya nos va a hablar de la necesidad de representar este tipo de conflictos para dejar un registro de cómo se dieron y cuáles fueron las situaciones que intervinieron en la victoria de uno u otro bando estos ejemplos no sólo son exclusivos del arte egipcio sino que podemos encontrarlos también en algunas cerámicas griegas especialmente aquellas que representan pasajes de la guerra de Troya largamente reseñada en la odisea otro ejemplo que también nos va a hablar de una gesta bélica en específico es el famoso tapiz de Buyo este tapiz que registra diferentes sucesos de las invasiones normandas a territorio inglés tiene una particular importancia ya que muchos autores, muchos historiadores han dicho que el detalle y la forma en que los hechos son ordenados son una fuente de información muy valiosa además de las crónicas y gestas escritas de la época el tapiz de Buyo nos va a narrar en sus 68 metros de largo y 53 centímetros de alto la serie de acontecimientos que concluyó con la toma de poder de Guillermo el Conquistador y también va a establecer una utilidad de las representaciones bidimensionales para hacer narrativas de un modo parecido a como lo hacen los cómics el día de hoy es decir que los hechos están ordenados de izquierda a derecha y dan una secuencia lógica de eventos para entender una estructura mucho más grande como es la historia de la conquista normanda de Inglaterra ya en cuanto hablamos de pintura tenemos que remontarnos a las miniaturas propias de la época medieval como las que ilustran las crónicas de Jean-Joy Sartre especialmente la que nos habla de la batalla de Crechi donde ilustra dos bandos enfrentados en una batalla algo interesante que vale la pena señalar es que a diferencia de los bajorrelieves egipcios que tenían como finalidad dar una gran cantidad de datos sobre el conflicto al igual que en el tapiz de Buyo la tradición de la pintura bélica en el medievo estaba asociada principalmente a acompañar textos que hablaban sobre estas gestas épicas o estas gestas militares y la imagen era un mero acompañamiento que era muy fácil descontextualizar si el texto no la estaba acompañando es decir que estas imágenes, estos pequeños temples casi siempre anónimos no tenían una estructura de referencia elaborada como si la tenían los egipcios o los normandos y se apoyaban en lo que Peter Wagner llama un icono texto que es lo mismo que imágenes que requerían estar acompañadas de una explicación escrita para tener una referencia de lo que estaba sucediendo en la escena esto cambia radicalmente a partir de la aparición de una pintura como la batalla de San Romano nosotros vamos a encontrarnos que Paolo Uccello tiene la intención no solo de retratar una batalla en específico la batalla que se da a las afueras de Florencia por el poder de la ciudad sino que además utiliza una serie de herramientas narrativas a la par de las nuevas tecnologías como la perspectiva para crear un impacto perdurable en el público en la batalla de San Romano Paolo Uccello va a componer en base a la perspectiva matemática pero también nos va a dar detalles muy característicos de cada uno de los elementos que componen esta imagen uno de los más importantes y que permitieron a los historiadores del siglo XIX saber el tema que se desarrollaba en esta pintura es el uso de una iconografía específica respecto a los estandartes y a los diferentes símbolos que operan dentro de esta imagen hay que pensar que en el momento en que Paolo Uccello presenta esta pieza el mundo europeo no conoce un precedente directo o un precedente que les permite estar preparados para el asombro que provocó la batalla de San Romano es muy similar a que nosotros vemos una película en una pantalla IMAX con 4D o algo así bueno para la época Uccello presentó esta pieza que no tenía un referente que les permitiera estar preparados diferentes elementos que buscaban dar dinamismo a la imagen daban la sensación de un movimiento real dentro de la pieza actualmente nosotros lo vemos y parece no ser tan espectacular pero para el observador de la época había estos recursos tan peculiares que retomaron los futuristas de dar un seguimiento a diferentes elementos para dar esa sensación de que se están moviendo dentro de la imagen otra cosa es que Paolo Uccello deja muy bien reflejada su adherencia al movimiento humanista de la época dando una prioridad a representar a aquellas personas jóvenes aquellos pajes que casi siempre eran los que perdían la vida más rápidamente y también despoja de cierto romanticismo asociado a las batallas medievales que daban la falsa imagen de que estas batallas eran casi deportivas es decir que no había víctimas mortales cuando en realidad al menos en la batalla de San Romano perecieron casi mil personas la batalla de San Romano tiene un valor fundacional de cómo van a ser las representaciones bélicas que encuentran un eco incluso en la obra de Velázquez y la rendición de Breda pero opuesto a esta metodología de humanizar a los contendientes también surgió el estilo de representación de un artista como Albrecht Ardorfer Albrecht Ardorfer presentaba grandes mareas de contendientes que no tenían identidad y en cambio daba prioridad a las representaciones esquemáticas para hablarnos de las tecnologías bélicas de los conocimientos bélicos que se presentaban en el campo de batalla a partir de este punto tenemos dos tendencias que son uno, aquellas batallas que daban prioridad a las formaciones bélicas a cómo era que se ordenaban y que servían más bien de herramientas esquemáticas para estudios de las batallas en particular y dos, las representaciones humanistas donde el individuo y la destrucción del mismo son prioridad más allá de cuáles fueron los hechos verdaderos esta dicotomía de prioridades la podemos ver especialmente en las piezas que hacen referencia a la batalla de Lepanto este conflicto naval donde participó ni más ni menos que Cervantes tiene muchísimas representaciones tanto aquellas que se refieren específicamente a los navíos que participaron del conflicto como algunas que tienen valores iconológicos como pueden ser la de Veronese o la del Greco algo interesante al respecto de la batalla de Lepanto es que muchas familias nobles habían enviado a uno o más de sus hijos para ganar prestigio para la familia ya que el sobrevivir a una batalla contra los otomanos daba una cierta reputación heroica tanto al individuo como a la familia en la batalla de Lepanto muchos de estos jóvenes que no estaban bien preparados es decir que no eran soldados fallecen y las familias encargan a los diferentes artistas de la época como son Veronese o el Greco que hagan representaciones para conmemorar a estos caídos en batalla por lo que hay una gran cantidad de cuadros que se refieren a la batalla de Lepanto ya en 1635 vamos a encontrar otro cuadro muy importante sobre el tema bélico pero que se refiere a este tema particular sin presentar la violencia propia de la guerra y es la rendición de Breda o las lanzas de Diego de Velázquez aunque muchos autores opinan que esta representación no es lo suficientemente exacta no es lo suficientemente belicosa o violenta hay que tomar en cuenta que Velázquez se apoya tanto en la batalla de San Romano de Uccello como en una serie de grabados con el tema de la rendición de Melchizedek que toma connotaciones específicas con el tema de la rendición de los infieles ante el poder de los que son enviados por el dios cristiano y se apodera de esta preconcepción para hacer la estructura de su pieza un recurso que es muy utilizado y que la diferencia de lo que se denominaba como pintura de batalla la pintura de batalla a diferencia de estas representaciones más bien simbólicas como la de Greco o la de Velázquez estaba hecha por autores que habían participado de los conflictos bélicos o bien habían acompañado a los ejércitos para crear un registro que podríamos definir de documental respecto al conflicto en particular ya para este momento la pintura había revelado el poder propagandístico que tenía cuando se refería al tema de la guerra y es utilizada por muchísimos líderes políticos con la finalidad de crear una idea popular de su supremacía militar de su supremacía bélica como es el caso de las pinturas que hacen referencia a las diferentes conquistas napoleónicas donde las pinturas no tienen como finalidad dar un registro de la guerra sino mostrar una figura heroica es decir un héroe encarnado en este caso por Napoleón algo que se rompe con la pintura de 1814 los fusilamientos del 3 de mayo de Goya esta pintura tiene un valor muy importante dado que Goya reutiliza un concepto surgido de la pintura del renacimiento que es el estilo del testigo ocular es decir un tipo de pintura que tiene como finalidad consciente hacernos sentir que estamos de frente a lo que el pintor vio en carne propia en el caso de los fusilamientos del 3 de mayo que se refiere a esta masacre que se da como represalia por los acontecimientos del 2 de mayo de la cual Goya también hace un cuadro nos da una visión crítica de la guerra y la deshumanización que esta produce al mostrar a los soldados franceses como una maquinaria sin conciencia una maquinaria sin alma que ataca ferozmente a los pobladores españoles que habían protagonizado o no los disturbios del día anterior en este aspecto la pintura de Goya también tiene precedentes en el grabado de la época especialmente en aquellos que se referían a algunas matanzas de religiosos por lo que el cuadro de Goya está estrechamente relacionado con la estructura clásica del Cristo con las manos en cruz e incluso los diferentes estigmas que lo revelan como un mártir moderno en contra de un poder corrupto también hay que mencionar que esta pintura Goya la hace en gran parte para ganarse el favor de vuelta de la monarquía española debido a que Goya como muchos intelectuales había favorecido las ideas de la ilustración francesa opuestas al poder de la iglesia que tenía la santa inquisición con un brazo armado del cual no pocos intelectuales y artistas ubicaban como la razón del atraso español frente al resto de Europa a principios del siglo XIX otro cuadro que también nos va a reflejar una nueva visión de la guerra ya no atada a la representación del conflicto sino creando una alegoría comprensible para la mayor parte de la población es el cuadro El Gigante o El Coloso hace unos años fue muy sonado que realmente no era un Goya actualmente hay estudios que nos dicen que si es un Goya pero más allá de esto es un cuadro que nos va a mostrar a la guerra ya no como una situación sino como un ente encarnado que busca la destrucción de los pequeños individuos que son sometidos a su ferocidad, a su maldad, a su brutalidad finalmente y que Goya o el autor que en haya sido representa con este gigante que se ve en el horizonte levantándose como una fuerza inhumana y brutal una suerte de titán moderno que sería la guerra otro autor muy importante en este tipo de representación y que es heredero directo de estas estructuras creadas por Goya es Eugène Delacroix cuya representación más famosa de un conflicto bélico es la libertad guiando al pueblo una alegoría hacia la revolución francesa de 1830 y no como popularmente se cree a la revolución de 1792 sin embargo esta pieza de Delacroix no es la primera que toca el tema de la guerra incluso más importante y más significativa para la época fue Grecia expirando sobre las ruinas de Mesolonghi que hacía referencia a la revuelta a la revolución griega de 1821 una revolución fallida que también tiene otras consecuencias pictóricas como es tema griego moderno después de la matanza de Samotracia de Auguste Bichon estas piezas ya no se centran en la guerra como tal sino que van a establecer el patrón que va a continuar como una constante en el siglo XIX y en el siglo XX que es centrarse en las víctimas de la guerra en el caso de Bichon vamos a encontrar esta imagen de la mujer violada, del esposo muerto, del bebé huérfano y el padre como una víctima frente a su casa incendiada en el caso de Grecia expirando sobre las ruinas de Mesolonghi vamos a ver una figura que es una preconcepción de la libertad guiando al pueblo llorando sobre los restos de una batalla perdida a diferencia de la libertad guiando al pueblo donde la imagen de la libertad dirige un muestrario de las diferentes clases sociales tanto pobres como clase media en contra del poder corrupto esta pintura nos va a mostrar las catastróficas consecuencias de la muerte en la forma de los soldados en primer plano recordemos que esta imagen hace referencia a una guerra civil es decir a una guerra intestina que enfrentaba a franceses contra franceses y que sirve de ejemplo para una alegoría de la revolución de Bélgica pintada por Gustav Wappers en 1835 la cual nos va a presentar la versión de Wappers de su propia libertad guiando al pueblo en contra de la opresión de los estados totalitarios otra vertiente de la pintura de guerra la vamos a encontrar en la obra de Ernest Messonel de 1850 las barricadas de la calle de Mortelaire referente a la rebelión parisina de junio de 1848 Messonel de hecho era uno de los soldados uno de los capitanes que controlaron esta revuelta y que tomó apuntes directamente de la escena refiriéndose a los muertos como los revoltosos que se habían buscado esta pelea que se habían buscado este castigo por lo que también podemos observar que la pintura de guerra no siempre está de lado del pueblo sino que también puede servir para representar el triunfo del poder establecido sobre las revueltas partizanas un ejemplo particular de la pintura de guerra y que precede la fotografía corresponsal lo vamos a encontrar en la obra del general Perichea y su estado mayor en Sebastopol referente a la guerra de Crimea que nos va a dar esta sensación de que es una fotografía inmediata tomada del campo de batalla algo que también sucede con la obra de Pagliano la toma del cementerio de Solferino referente a la batalla de Solferino esta obra también tiene la particularidad de que Pagliano es un participante activo de esta batalla de la cual toma apuntes bajo fuego lo que ya va a ser un precedente directo del fotógrafo corresponsal hacia 1867 vamos a encontrarnos de vuelta a la influencia de Goya y de los fusilamientos del 3 de mayo en la obra de Dormannet el fusilamiento del emperador Maximiliano I de México esta pintura que no necesariamente habla del tema de la guerra pero si es una consecuencia directa de esta guerra de conquista y su posterior fracaso de parte de las fuerzas francesas en México nos muestra una recursión connotativa de la pintura de Goya pero esta vez donde la víctima es Maximiliano de Habsburgo quien tras ser abandonado por el imperio francés es capturado y ajusticiado por las fuerzas que comandaba Benito Juárez a finales del siglo XIX la pintura de batalla se reemplazada en gran medida por la fotografía si bien algunos pintores cultivan este estilo hasta principios del siglo XX en cambio la pintura alegórica vuelve a cobrar relevancia a principios del siglo XX a raíz de la primera guerra mundial en este caso vamos a encontrar cuadros como los de Humberto Bochioni y la carga de los lanceros que vuelven a recurrir a la pintura de Paolo Uccello para dar un dinamismo a la idea que tenía sobre la necesidad de la guerra algo particular de Bochioni es que no participa en conflicto ya que muere en un accidente con un caballo se cae del caballo antes de participar en la guerra por lo que no puede ver las desastrosas consecuencias de la primera guerra mundial algo que si puede ver un autor como Otto Dix de quien ya hemos hablado en otra cápsula y Otto Dix nos presenta ya no una idealización de la guerra ya no una documentación exhaustiva del conflicto sino una alegoría sobre lo peor de la raza humana y como esto se desata a través de los conflictos armados cuadros como el tríptico de la guerra realizado en 1929 hacia 1932 es decir entre estos años va a ser una alegoría moderna ya no anclada a la religión sino a la voracidad y a la muerte que producen las guerras en la historia humana Otto Dix a mi parecer es muchísimo más importante en la representación de la guerra de lo que nos llegan a ser otros autores ya que no sólo es un soldado activo en las dos guerras mundiales sino que también se opone de un modo que podríamos definir incluso de heroico a aquellos regímenes que provocan este tipo de conflictos ya hacia mediados del siglo XX la segunda guerra mundial va a tener una amplia documentación fotográfica pero esto no significa que la pintura no haya tenido algo que decir al respecto obviamente una de las pinturas más significativas que precedieron el auge de la gran guerra de 1939 fue la realizada por Picasso conmemorando el ataque de las fuerzas aéreas alemanas a la ciudad de Guernica esta pintura de 1937 que ha pasado a la historia como la gran imaginativa en contra de la guerra nos presenta un paisaje bélico con los recursos habituales de Picasso que se inspira poderosamente en la obra Los desastres de la guerra realizada por Rubens en referencia a la guerra de los 30 años Picasso utiliza una mezcla de iconología tradicional con su recién descubierto estilo cubista para darnos una escena alegórica de la destrucción de la ciudad y las víctimas inocentes que perecieron en este bombardeo vamos a encontrar también algunos elementos propios de la pintura más famoso de Picasso como es el toro, el portador de la luz, la mujer y el niño que también están presentes en la pintura de Rubens sin embargo y aunque son menos conocidas hay otros autores que también abordaron el tema de la guerra en pleno transcurso de la conflagración bélica de 1939 uno de ellos, uno de los más importantes es Felix Nussbaum quien realizó obras alegóricas al holocausto y como es que los judíos fueron exterminados de una manera exhaustiva y mecanizada por parte de las fuerzas alemanas otro autor también un poco menos conocido pero muy importante ya que nos otorga una visión del otro bando es decir del bando perdedor son los japoneses Iri y Toshi quien realizan una obra llamada Fuego en relación a la destrucción causada por la bomba atómica en esta nación oriental esta pieza, una de las pocas referencias no occidentales hacia la segunda guerra mundial va a reflejar los efectos desastrosos de muerte y destrucción que provocó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki más recientemente Picasso también hace algunas alegorías reinventando la obra de Goya los fusilamientos del 3 de mayo esta vez en relación con la guerra de Corea con su obra Matanza en Corea donde retoma la estructura original de Goya para volver a hablarnos sobre esta mecanización de la muerte que se produce en los conflictos bélicos actualmente es muy cierto que la pintura bélica ya no tiene el peso que tenía en el pasado pero esto no impide que haya algunas aportaciones interesantes al género de la pintura de batallas una de las más curiosas es la que realiza el autor Augusto Ferrer Dalmau un pintor español de estilo realista que se ha dispuesto a hacer representaciones pictóricas de batallas actuales para lo cual se ha enrolado a las fuerzas de ocupación occidental en territorios iraquís con el objetivo de crear grandes representaciones en lienzos de estas experiencias que él vive en carne propia como podemos ver la relación de la pintura con la guerra ha sido constante ha tenido diferentes cambios y ha conocido diferentes variables desde la propaganda hasta ser un arma a favor de los más desprotegidos la pintura no rivaliza en sí con la fotografía sino que era parte de un proceso de reflexión de parte del pintor para analizar cómo es que la guerra cómo es que la muerte cómo es que la destrucción van a afectar no sólo su entorno sino a él como persona no obstante la certeza es que la pintura nunca es indiferente a este tipo de temas y comúnmente tiene una mirada crítica una mirada muy analítica sobre cómo estos eventos afectan a la realidad para terminar esta pequeña cápsula les voy a recomendar algunos libros en los que pueden ahondar por si les interesa el tema el primero de ellos cómo leer la historia en el arte este bonito libro de Bukhar Schwedge que nos va a dar un historial muy amplio y muy detallado de cómo la pintura y en general las artes visuales han abordado diferentes eventos de carácter significativo para la humanidad en el caso de la batalla de San Romano también les voy a recomendar el libro La batalla de San Romano de Volker Hebrard que es hasta hace no mucho uno de los mejores estudios de esta pieza hacia el final este libro tiene algunas incorrecciones de carácter histórico dado que cuando Hebrard lo escribe aún se pensaba que la batalla de San Romano había sido encargada por los Medici algo que ahora sabemos que es falso y una tercera recomendación que también es muy buena que es Arte y Propaganda en el siglo XX de Toby Clark cuáles son los papeles del arte para servir de propaganda tanto en los conflictos bélicos como en otras situaciones y cómo es que el poder echa mano del arte para legitimarse culturalmente otros libros que no tengo a la mano de manera física pero también les quiero recomendar son Arte en Tiempos de Guerra de Miguel Cabañas y Amelia López Yarto Cuando las imágenes toman posición de Didi Huberman e Imágenes pese a todo también de Didi Huberman libros muy recomendables que ustedes pueden consultar para adentrarse más en este tema y para conocer la influencia del arte especialmente cuando requiere tomar una postura firme en contra de las diversas situaciones a las que se ve confrontado el artista pues les agradezco mucho que ustedes estén apoyando este proyecto voy a seguir subiendo contenidos de manera más constante un fuerte abrazo no se olviden de darnos like donde quiera que estén nos vemos muy pronto muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!